Por eso la relación con Sergio Rorja era falsa, porque si hubiese sido verdad, hubiese estado en silencio. Te lo hubiesen mantenido en resguardo, ¿no? Una muy buena lectura, una muy buena lectura. Sí, no, pero Sergio, mucho cariño nomás. Mucho cariño y mucha simpatía, nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. Yo creo que, lo dije alguna vez, yo creo que pocas veces había tenido una pareja televisiva, un partner televisivo, que fuera, que funcionara tan bien. Claro, como la rapidez. Bueno, eso fue parte también de lo que ha encontrado en Melate, porque ha encontrado tu lugar, ¿no? Es parte de lo que ha encontrado en Melate, ha encontrado un espacio de crecimiento profesional bien importante. Yo creo que en Melate están haciendo la tele de hoy hace años, es decir, una tele con menos recursos, donde la creatividad está por sobre todo, y donde finalmente...